Hola seguidores, pues aquí ya acabé el día de hoy y ya me voy para la casa porque voy a ir a cocinar. Porque ya tengo mucha hambre, ya siento que se está comiendo una a las otras. La verdad que ya me estoy muriendo de hambre y ya me tengo que ir, nada más que aquí estoy esperando a Chiquilín Martín y Plot. Porque todavía no sale, se quedó para allá de ese lado y todavía no sale. Y ahorita que salga pues ya nos vamos para la casa. Y ya mañana pues otra vez venimos aquí en el fin porque aquí es donde andamos y aquí es donde nos las pasamos diarias. Es aquí donde nos atardecemos y amanecemos y luego viene el trabajo. Y pues eso es lo que hay ahorita que andamos trabajando lo que es de la mandarina. Y seguimos con la cosecha de la mandarina. Y pues así es mi gente bonita. Espero que le den like, que me compartan, que compartan. Y este, porque la verdad que pues miren, estas deliciosas mandarinas también quieren que las compartan. Y pues así es ahorita, pues nosotros apenas acabamos. Y entonces yo tengo que esperar a Chiquilín Martín, va a Chiquilín Martínez Plot. Y voy a voltear la cámara para que ustedes miren cómo se va a quedar el día de hoy. Mire. Sí tiene fruta. Este, no tiene mucho, mucho. Pero sí hay siempre fruta. De ese lado, de este lado, miren. Está desde el bloque hasta allá. Y así. Miren nada más. Así. Está todo esto. Está bien bonito, mi gente. Está, se mira hermoso todo esto. Todas las mandarinas aquí, miren. Hay árboles que tienen bien bonito. Y hay árboles que no, que no tienen mucho. Y este. Y pues así es, miren. Ay, ay, ay. Qué rico. Yo ya me la pasé comiendo mandarinas. Porque yo ya tenía mucha hambre. Y por eso me puse a comer mandarinas. Y ahorita ya se me fue el hambre. Porque solamente así. Este. Porque ya salimos bien tarde. Y entonces, este, yo, pues. Este, todavía no. No, todavía no nos vamos. Y aquí apenas acabamos de llenar la última caja. Y entonces, ya que llenamos la última caja. Pues aquí andamos, miren. Y este, y pues así va a quedar el corte. Y pues, este, Dios que me los cuide. Y si están trabajando, pues este, ánimo. Hay que echarle ganas. Porque no nos queda de otra. Más que echarle ganas, mi gente. Para, para hacer. Este, para sacar para la comida. Y pues así es. Y compartan. Comenten. Y nos vemos. En otro próximo video, mi gente bonita. ¡Gracias!